¿El animal que tiene más dientes? ¡El ratoncito Pérez! ¡El ratoncito Pérez! ¡Oh! ¡El ratoncito Pérez! ¡Oh! ¡Tenés muy lista, eh! Claro, tiene que tener dientes por todas partes. Seguro que hasta su casa está hecha de dientes. Yo me fío más del ratoncito Pérez, eh. Si tenemos que comparar... ¡El ratoncito Pérez! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Oso peloso! ¡Sé la respuesta a tu pregunta! ¡El ratoncito Pérez! ¡Wow! ¡Muy bien, Artemisa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Perdón, perdón! ¡Dime! Ahora puedes entrar en la cueva. ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, el oso desapareció en un momento como por arte de magia, mira. ¡Oh! ¡Ring! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Va, se abre la cueva! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es el camino! ¡Es mi camino para ser hechicera! A ver, bueno, seguramente será primer paso, segundo paso, tercer paso... ¡Oh! ¡Y hay un tesoro! ¿Y si vamos a buscar el tesoro directamente y pasamos de lo otro? ¡No! ¡No, Lin! Vale, pues a ver, ¿esto qué es? ¡La alegría! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡La alegría! ¡Llevo demasiado tiempo lloriqueando por las esquinas! ¡Creo que tengo que encontrar mi alegría! ¡Sí, señor! ¿Y la segunda? ¡Gracias! ¡Miedo! 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 ¡El miedo! ¡Claro! ¿Cómo voy a ser una hechicera si me escondo debajo de la cama cuando tengo miedo? ¡Claro, tengo que superar mis miedos! ¡Sí, señor! ¡Y el tercero! ¡El amor! ¡Si me convierto en una hechicera malvada! ¡Malamente, verdad! ¡Tengo que tener mucho amor, mucho cariño! ¡Os voy a querer a todos, pero todavía no, eh! ¡Y el último! ¡El tesoro! ¡Sí! ¡Vale, pues empecemos! ¡Voy a empezar! ¡Por la alegría! ¡Voy a buscarme alegría! ¡Vamos a ver! ¡Aquí veo muchas y que seguro que tienen que estar por aquí! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Seguro que está por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Aquí he visto yo mucha alegría! ¡Aquí no está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Levanta, levanta tu compis! ¡Es que los compis son muy alegres! ¡Pero no! ¡Este va a ponerse no está! ¡Oh, este gorro! ¡Aquí seguro que está mi alegría! ¡No, tampoco está aquí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Cuánta alegría! ¡Abre la boca! ¡Seguro que está ahí! ¡Oh, no! ¡Aquí está la Icaria! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, a ver! ¡Esta señora tiene unos ojos! ¡Ay, por Dios! ¡Qué belleza! ¡Pero no! ¡No hay alegría ahí! ¡Bueno, sí! ¡Pero no la mía! ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver por aquí! ¡A ver! ¡Ay, cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡A ver, pues! ¡Poneos todos con la cabeza para allá! ¡Todos para allá! ¡Uno! ¡A ver, todos para allá! ¡Uno! ¡A ver, todos para abajo! ¡Ah, me encantan los pompis! ¡A ver! ¡No, tampoco está debajo de los pompis! ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡Está en mí misma! ¡Oh, Dios! ¡Que todo en día va a estar mi alegría! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Está adentro! ¡Oh! 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 Santa alegría, ¿no? Y yo llorando todo el día Con tanta alegría que tenía Espera, espera, que todavía hay Ay, Dios, ay, Dios Ay, ay, ay ¡Ay, ay! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ugh, en pelearía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos sobrevolando la selva! ¡Estamos sobrevolando la selva! ¡No, no! ¡Me muero, no me muerda! ¡Ah! ¡Aterriza! ¡Aterriza! ¡Voy a superar mis miedos! ¡Aaah! ¡Me bajé de ese avión y yo solita me metí en la selva! Y otra vez, como por arte de magia, el avión y la piloto desaparecieron mágicamente. A caballo. ¡Cuidado, cuidado! Gracias, gracias. ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bravo, bravo, bravo! Alegría, alegría Que si no Vale, pues ahí En medio de la selva Pasó lo que no No quería que pasara A ver, a ver Tú puedes venir un momento Quítate la gorra Corre, sube, sube Vale, les Te lo compré, les Pues ahí En medio de la selva de pronto Un león Con una melena brillante Una crina, no sé si los caballos Bueno, un, un Imagínanoslo, ¿vale? Ahí, ahí ¡Oh, Dios mío! Por fin has venido Oh, gran águila del pico rojo Llevamos tiempo esperándote ¿A mí? Gran águila del pico rojo Este león me había confundido Por una cierta águila del pico rojo Mejor le vamos a seguir la corriente ¡Ah! 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 ¡Sí, soy! Todos los animales de la selva Espera, que hablo yo ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy la gran águila del pico rojo! ¡Ah! Sí, me están esperando Todos los animales de la selva Has dicho Todos los animales de la selva Te están esperando ¡Oh, Dios mío! ¿A mí, seguro? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por lo menos puedo gritar Sin que se note ¡Ah! Y, 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 y ¿Y las serpientes también me esperan? Claro, querida Claro, querida águila Si la señora serpiente está impaciente ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡La serpiente me está esperando! ¿Qué está esperando? Sígueme, gran águila Y te daré a nuestro lugar de reunión ¡Ay, Dios mío! Voy a superar mis miedos Pero... ¡A fondo! ¡Ay, vamos, león! ¡Vamos! ¡A, Dios! Sencillo 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 ¿Como hace el tren? ¿Como hace el tren? A ver si los ayudan con las palmas Chup, 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 chup Chu, 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 chu... Chu, 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 chuá ¡Apí! Chu, chu, chu... Ya llega el tren, chuchúa, el fin de semana y nosotros también nos vamos a campo en el chuchuchuchuchua. Ya llega el tren, chuchúa, el fin de semana y nosotros también nos vamos a campo en el chuchuchuchuchua. Ya llegó la primavera, qué bonito el campo está, el arroyo ha crecido ya, ya nida los ruiseñores, todo lleno de colores. Chuchuchua, chuchuchuchua, ya llega el tren, chuchúa, el fin de semana y nosotros también nos vamos a campo en el chuchuchuchuchua. Chuchuchua, chuchuchua, qué lindo los girasoles, qué animado está el panal, las abejas en las flores, el verde vuelve a brillar, todo lleno de colores. Chuchuchuchua, chuchuchuchua, que viene el tren, llegando está. Chuchuchuchua, vienen todos mis amigos. Chuchuchuchua, que llegó la primavera, qué bonito el campo está. Chuchuchuchua, aire puro, aire puro. Y cuando caiga la tarde y vuelva el tren a la ciudad, contentos regresan todos, llenos de felicidad. El campo aquí los espera, hasta otra oportunidad, hasta otro fin de semana. Chuchuchuchua, ya llega el tren, chuchuchua, el fin de semana y nosotros también nos vamos a campo en el chuchuchuchuchua. Chuchuchua, chuchuchua, chuchuchua.